¿Qué pasa, Laureano? Mauricio está tremendo allá arriba, me imagino. La verdad, estamos filtrando nada más el 25%, Arturo. Ok. No es cura. ¡Ya, ya! A ver. ¡Pinche productor! Oye, ¿sabes que se me pasan muy bien? ¿Se divierten? Lo de pinche productor fue de cariño, ¿eh? Fue espontáneo. Claro, mi amor. ¿Quieres saber algo, Laureano? Pues el che productor te quiere tanto que ahorita está en cabina. Dilo entero. Es que se escucha mejor cuando lo dices tú. Es parte del folclore, ya, eso. Mira, ¿quieres escucharlo? Te quiero dar un mensaje. Ahí está. ¿Qué onda, mi producer? Viene muy bien. Aquí acordándome muy bien de ti. Que nos pasa en Chile. Ya lo sabes. Carajo, la pasamos muy bien, carajo, ¿no? Sí. Ya, ya, ya la trae en personal. Por lo menos nos divertimos un chorro, loco. Y si yo dijera lo que oigo cuando estoy con el chícharo y lo que tú dices arriba. No, ya lo vivimos, ingeniero, usted y yo. Lo hemos vivido mucho tiempo. Es una delicia, ¿a poco no? Sí. Se te quiere, pinche Mauri. Saludaste, saludaste. Saludos, saludos.